Hola de nuevo, os voy a comentar un problema que es fácil que tengamos y es que el acelerador se nos quede enganchado de esta forma. Simplemente es porque el puño se nos estira y nos roza contra el acelerador. Podemos solucionarlo simplemente cada vez que nos ocurra separándolo o podemos poner dos gotas de adhesivo para que se quede fijo. Otra opción que podemos también sería poner una brida de plástico, la cual va a impedir que la goma nos roce con el plástico del acelerador. No penséis que la solución podría ser desplazar el acelerador, que sería aflojando este tornillo y deslizándolo hacia el interior, acompañando los cables que van en el interior, ya que con esta solución lo único que vamos a conseguir es que el puño continúe deslizándose y nos aparezca por aquí la estructura del manillar. Otra solución que podemos hacer es simplemente sustituir los puños por unos nuevos. Y bien, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.